Boombox Esto es Titulares Deportivos Bienvenidos Hola, soy Octavio Sazo y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la noche de este jueves, 30 de junio Llegó la hora de saber toda la información sobre uno de los torneos de tenis más importantes del planeta Sergio Bahamón nos habla de Wimbledon Mi estimado Octavio, este jueves hubo acción en Wimbledon con la segunda ronda Para Colombia, todo fueron buenas noticias ya que Daniel Galán logró pasar a tercera ronda por primera vez en su carrera tras la baja de Roberto Bautista por COVID-19 En la siguiente ronda, el tenista colombiano se medirá al estadounidense Nakashima Por su parte, la pareja de dobles conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah superó sin complicaciones su debut en Wimbledon y vencieron a la pareja francesa formada por Hugo Humbert y Adrián Manarino por 6-4, 6-4 y 6-4 Por otro lado, el español Rafael Nadal y la polaca Iga Swaitek sufrieron para seguir avanzando en un torneo marcado por el COVID y la lluvia y que vio eliminados este jueves en segunda ronda a la subcampeona Carolina Pliskova y al argentino Diego Schwarzman El español, dos veces campeón de Wimbledon y que a sus 36 años busca su título de Gran Slam número 24, tardó tres horas en vencer por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-3 al lituano Ricardas Berankis, número 106 del mundo y que nunca ha pasado de la segunda ronda El viernes destacan los juegos entre Novak Djokovic y Kekmanovic y el de Carlos Alcaraz contra el alemán Óscar Ote Y hoy se jugaron varios partidos de la Copa Sudamericana y uno de la Copa Libertadores de América Camila Castiblanco nos tiene todos los detalles de esta jornada Hola Octavio, arrancamos esta ronda con el último partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores En territorio brasileño, Fortaleza empezó ganando con gol de Silvio Romero pero Estudiantes de Argentina logró el empate en el 63 con Nicolás Díaz dejando la serie abierta para la vuelta de la próxima semana Mientras en la Copa Sudamericana, Sao Paulo fue superior en su visita a Universidad Católica Un 4-2 lo pone un pie más cerca de la próxima fase pese a que casi se complica por las tres expulsiones que tuvo en la etapa complementaria pero el equipo local no aprovechó la situación Entre tanto, Olimpia en el estadio Defensores del Chaco no tuvo mayores inconvenientes en derrotar 2-0 Atlético Goyaniense Y en Ecuador, independiente del Valle Sufrio pero en el tercer minuto de edición marcó el anhelado 2-1 que lo deja con una pequeña ventaja contra Lanús de cara al partido de vuelta Y comenzó el movimiento de la Agencia Libre en el baloncesto de la NBA Todos aquellos jugadores que quedaron sin contrato y sin equipo empiezan a firmar con los mejores postores Sin embargo, la gran noticia llegó desde Brooklyn La prensa especializada en la NBA asegura que Kevin Durant, la gran estrella de los Nets pidió ser cambiado en las próximas horas Explota el mercado del baloncesto Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros arroba boomboxco, arroba octasazo y con gusto te leeremos Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos Esto es lo mejor del deporte Sigan conectados con Boombox Boombox